Para ti, que busca soluciones que te ayuden a mejorar tus rendimientos, producir más, de manera sustentable y con eficiencia en costos. En esta ocasión, el ingeniero José Olivares de STK viajó a Taretan, Michoacán, para entrevistar a nuestro experto del día de hoy, el reconocido ingeniero José Cárdenas Montes. El ingeniero Cárdenas nos comparte su experiencia y recomendaciones para el manejo de peca y clavo en guayaba. Bienvenidos a la recomendación de los expertos, un foro donde productores y técnicos comparten su experiencia cruzando el puente de la agricultura convencional a la integrativa, con las soluciones biorracionales de STK. Hoy en día los productores de guayaba están muy preocupados, interesados y ocupados en la inocuidad de la guayaba. Sin embargo, también hoy en día vemos que la guayaba también hay que preocuparnos por otras características del tipo organolépticas. Un buen sabor, un buen aroma, un buen gusto inclusive. Nos encontramos en una huerta del profesor José Cárdenas Montes, ubicada en la localidad de Taguejo, municipio de Taretan, Michoacán, con el profesor, quien tiene una amplia trayectoria no solo en el tema técnico, sino también en el terreno de la cátedra y también ya con mucha experiencia como productor, en este caso de guayabas. Muchas gracias por recibirnos profesor. Si nos pudiera responder la pregunta de cuáles son los principales retos que hoy enfrenta la producción de guayaba. Ah bueno, pues bienvenidos aquí a la huerta. Aquí sí el principal problema es la comercialización. Como dependemos prácticamente de la exportación para que sea negocio, ya que si no se exporta la guayaba no es verdaderamente no es negocio. Por ejemplo, ahorita anda la cubeta de 20 litros a 25 pesos. La exportación debe andar como a unos 14 pesos el kilo. Tenemos que exportar. Si no se exporta, si tenemos guayaba para mercado mercado nacional, pues es nada más como subsistencia, pues nada más para que la gente que trabaja y saque para comer y se acabó y a veces ni para eso. Entonces, dentro de la exportación, pues nos exigen que debemos de no usar productos muy residuales. Inclusive hay un cuadro básico en los que no podemos usar productos sistémicos insecticidas, insecticidas, insecticidas. También tenemos que ser muy cuidadosos y es muy difícil como es una fruta que se consume del árbol a la boca. Mucha gente ni la enjuaga siquiera. Entonces, ese es el problema que necesita uno ser consciente, ya que aunque sea para mercado nacional, aunque sea para mercado nacional, se ocupa que no apliquemos productos pues muy residuales. El problema pues es el problema de la exportación, los precios. Se está luchando diario que tenemos que entregar fruta limpia, fruta sana, que no vaya enferma, ninguna enfermedad. Si le hagan a uno, por ejemplo, una larva en un empaque de guayaba, lo cuarentenan. Son 40 días sin cortar. Si le hagan a uno un producto residual, es un año de castigo. O sea, un año no exporta uno. Entonces es muy difícil la situación, pero ahí estamos luchándole y de alguna manera trabajando con productos, entre más orgánicos sean, es mejor. O sea, una para que se limpien las plagas sin enfermedades y otra para entregar fruta sana y limpia a los empaques. Es la única forma de que sea más o menos negocio. Ingeniero, dentro de la información que hemos comentado y hasta cierto punto como parte de la problemática que vemos para el caso de la producción de guayaba, observamos que parte de los principales problemas que afectan al cultivo, podemos encontrar el clavo y la peca, enfermedades causadas por hongos y en ese sentido esas enfermedades pueden causar una gran pérdida o daño a lo que es la producción de guayaba de manera general. ¿Cuáles son las prácticas más comunes cuando se presentan problemas de este tipo de enfermedades en campo? Aquí en la región es aplicar fungicidas. El productor está consciente que tiene que ser preventivo. Ya cuando la peca ya está, cuando la peca ya está, es imposible quitarla. No tenemos un fungicida, no la va a borrar. Y entonces lo que sí es bien importante es en temporada de lluvia, que es cuando llega la peca y el clavo y que esté bien limpio abajo, que no tenga maleza. Correcto. Porque una maleza alta, pues nos va a causar un microclima allí más húmedo y como estamos en zona un poco ya más tropical, pues se desarrolla la antragnosis, la peca así pero de volada. Los productores aplican algunos productos como de cobre para preventivo. Eso nos previene un poco. No nos va a curar porque eso sí no se cura. Yo aplico muy poco esos de contacto por la sencilla razón de que a veces medio fallan. A veces como que fallan. Y últimamente pues aplicamos mucho el azocistrovín. Es un poco más barato. Trabajan bien, todos trabajan bien y la gente pues le tiene mucha fe aquí en la región, en todo Taretan y eso, al azocistrovín. Le tiene mucha mucha fe. Pero no podemos, no podemos puro azocistrovín. O sea, no se puede. Tenemos que mezclar o algunos de contacto o algunos con azocistrovín. O sea, ir rotando porque si ponemos puro azocistrovín, pues pronto vamos a crear la resistencia. Como es un sistémico, se crea pronto la resistencia del hongo y al rato ya. Yo hemos visto que una aplicación sí sirve, pero si la volvemos a repetir, ya no trabaja igual. Y la tercera, pues ya sería casi tirar el dinero. Entonces hemos visto. Yo por eso empecé a probar. Inclusive se hizo una tesis con un muchacho, con el ingeniero Ayala, de azocistrovín contra el timorex para limpiar la flor de la guayaba. Y al tenerla limpia, pues nos va a dar más amarre de fruta. Como se ve aquí, aquí apliqué mucho, mucho timorex. Aquí llevo dos aplicaciones de timorex y una de azocistrovín. Y aparentemente está limpiecita toda. ¿Verdad? Entonces este, no hay, no hay, ah, debe haber una que otra feca, una que otra. O sea, digamos, a lo mejor un 2%, pero es, pero es mínimo. ¿Verdad? Entonces el, por eso, con dos aplicaciones y luego le aviento una, dos de timorex, una de azocistrovín y vuelvo a repetir otras dos de timorex sin ningún problema. Eso lo he hecho en los años, en otros años. Correcto. Y este, me funciona bastante bien. ¿Verdad? Y no me da miedo repetir el timorex. ¿Verdad? No me da miedo, porque sé que va a trabajar. Pero si hay opciones de rotarlos, pues vamos a rotarlos. Correcto. Entonces vamos a hacer la rotación. Eso es en cuanto a la, como manejamos aquí. Y como se maneja en la región, todo mundo se va, se va a tener limpio, bien comido el árbol. ¿Verdad? Que se fertiliza nada más cuando se poda. Ah, perfecto. Después ya no puede uno fertilizarlo con nitrógeno. Si yo aplicara, por ejemplo, nitrógeno para alimentarlo bien y eso, voy a aflojar la guayaba. O sea, va a salir floja. ¿Verdad? O sea, debo, si acaso fósforo y potasio, sí mucho. Pero los nitrógenos y eso, ¿no? Entonces tenemos que tener ya nuestra aplicación desde el principio y ya llevárnoslo con puro foliar y foliar. Y entre esas, pues tener un árbol fuerte para que se enferme menos. O sea, un árbol sano. Un árbol sano. Y este, y bien, bien asperjado con los productos que son, pues. Profesor Cárdenas, ¿nos pudiera comentar algo sobre los efectos que usted ha observado en el uso de Timores Gold? Este, tanto en el árbol, en la planta como en el fruto. Bueno, pues hablando de la guayaba, el amarre sí es, sí es este, se ve, sí se ve que ayuda. ¿Verdad? En la prueba que hicimos, se notó luego, luego el amarre. El amarre, correcto. Comparado con el testigo. Sí he notado que, que tiene muy buen sabor y tamaño. Tiene muy buen sabor. Consistencia, esa te la da el potasio y el calcio. ¿Verdad? Correcto. Pero en tamaño sí y buen sabor sí. Pero lo que sí he notado yo es en la cantidad de frutas. En la cantidad de fruta amarrada. En la cantidad de fruta amarrada, ¿verdad? Que, que, que es lo que quiere el productor, ¿no? Ingeniero, para continuar la plática, una pregunta, este, interesante. Este, ¿cómo es que ha integrado usted el uso del Timores Gold dentro del manejo integrado de lo que es el cultivo de guayaba en las huertas que usted ha trabajado? Bueno, yo conocí Timores Gold por un comentario de... Sí. Un ingeniero de SYNJECT, el ingeniero Ayala. Y que vino a hacer la prueba y ya me dijo, no, que el Timores y eso. Y me despertó la inquietud porque me dijo, es orgánico y no hace resistencia y puedes aplicarlo varias veces. Y hice la prueba y me, me funcionó. No me dijo ni la dosis ni nada. Yo ahí le fui calculando. Aproximadamente aplico un litro en mil de agua. Correcto. Le da un mililitro por litro de agua. Y con eso me ha funcionado perfectamente bien. Este, no, no se ve que sufran mis cultivos de, de enfermedades, ¿verdad? De ninguna. O sea, no sé cuán, este, en cuanto a antragnosis, pues no, no se ve nada. Excelente. Como les comentaba, de dos aplicaciones de Timores, puedo repetirlas. Una cada, una ahorita y a los 15 días la otra. Excelente. Y por allá a los 15 o 22 días aplico el azocistrovín. Y luego puedo regresar a otra de Timores, dependiendo de la humedad relativa a la lluvia. Correcto. ¿Verdad? Si vemos que estamos en plena secas, pues aplico una o dos de Timores en toda la, en todo el ciclo, sin ningún problema. ¿Verdad? Si vemos que, pues está llueve, llueve, pues como ahorita que está lluviendo mucho. Pues sí, cada 15 días, una, una, rotándola con. Rotándolo. Con este. Con otras moléculas. Con otras moléculas. Ingeniero Cárdenas, por último, ¿qué recomendaciones pudiera darle al sector productor, al gremio de asesores técnicos con relación al, al uso de este tipo de productos como el Timores Gold hoy en día? Bueno, yo, yo sí lo recomiendo porque, porque a mí me han resuelto los problemas. Aquí la única, el único inconveniente que se ve en el cultivo de la guayaba, es que no hay técnicos en guayaba. O sea, aquí cada productor es técnico. ¿Verdad? Cada productor es, él hace sus mezclas, él hace todos sus. Entonces es cuestión de que lo empiecen a conocer. El único productor aquí que, o técnico que hay es Gerardo, el ingeniero Gerardo. Este, él ya empezó por ahí, me preguntó y parece que lo empieza a recomendar. Pero sí vale la pena que todos los productores, pues lo empiecen a conocer. ¿Verdad? Aquí es, hay que ir productor con productor. Porque es un mercado, es un, no es como el aguacate. El aguacate, la guayaba no va a dar para pagar un técnico. Pero vale la pena que lo empiecen a conocer, porque el hecho de aplicarlo, y que nos amarre y que nos cuaje más fruta, pues ya es, ya es ganancia, ¿no? La cosa es producir bien, el objetivo es producir bien, con calidad, cantidad, pero con mucha cosecha, aunque esté a un precio medio y eso, pues lo buscan hoy en la exportación y eso. Y Timworks es un producto que no vamos a tener problemas a la hora que nos chequen los residuos. Si uno es consciente de que Timworks no hay problema, ¿verdad? Y que los insecticidas que usamos también no tienen problema, checame los residuos, pero sé que me va a pagar mejor. Vale la pena que los productores empiecen a conocer esto para ayudar a los productores, ¿verdad? Excelente. Para que los productores tengan mejores cosechas y mejores precios. Ingeniero, pues ya por último, la verdad reiteramos nuestro agradecimiento de parte de Stockton STK México por habernos recibido en la huerta. No me resta más que comentar a todo el gremio productor, al gremio asesor, también de técnicos, que para tener más información al respecto y especialidades en lo que es el tema de guayaba y el uso de Timworks, ingeniero, con más de 40 cultivos registrados para su uso, que pueden seguir las redes de la empresa Stockton a través de Facebook, a través de YouTube y de LinkedIn para que puedan accesar a mayor información y pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en esta ocasión a conocer la recomendación del ingeniero José Cárdenas Montes, el experto de esta edición, quien comprobó los beneficios del uso del fungicida y bactericida Timorex Gold, en guayaba para el control de enfermedades y manejo de resistencia. Conoce más sobre las soluciones biorracionales de STK para obtener mejores rendimientos, plantas sanas, con mayor amarre y frutos de mejor calidad de manera sustentable y eficiente en costos. Te esperamos en la próxima recomendación de los expertos. Cruza el puente de la agricultura convencional a la integrativa con nosotros. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!